Hay un comentario por Italia Que en Cuba la salsa no se baila Que ya los jóvenes no bailan más el sol Que están perdiendo todo y pico su sabor Y que no van un rumbo Hay un comentario por mi Cuba Ay que ya la cosa está muy dura Que ya la niña no quiere ir a la escuela Que lo que quiere es fiesta, ropa y gozadera Con cualquiera, con cualquiera Hay una pile gente Hay una pile gente Hay una pile gente Que está bateando para caliente Hay una pila de gente, hay una pila de gente Hay una pila de gente que está vaciando para caliente ¡Mirale! ¡Santa Ida! ¡Díselo, more! ¡No, no, no, no! Hay una pila de gente que la veo en Leta, en Poca En una pila de talla sabrosa Diciendo que la música cubana no se goza ¡Zaragosa! Si lo que yo tengo, tiene tumba Y ahora a mí, me quita lo bailao Lo bailan en China, lo bailan en Perú Lo goza Colombia y lo goza Moscú Si lo que yo tengo, tiene tumba Y ahora a mí, me quita lo bailao No me forme el lío, no me fomenta Con esto se revuelve la vana ¡Mirale! ¡Selena, elena! ¡El more! ¡Como es Producho! Y como dice el coro Hay una pila de gente Hay una pila de gente Tú sabes Hay una pila de gente Que está bateando para caliente Hay una pila de gente Hay una pila de gente Mira Hay una pila de gente Que está bateando para caliente Mira Bueno, yo quiero a toda la gente de Perú La gente de Miami La gente de Italia La gente de Francia La gente de Alemania Vamos a cantar este coro Que dice así, mira Bailala Si a ti te gusta Gonzala Mamita no te haga la mala Si a ti te gusta la música cubana Vamos a hacer el coro Bailala Bailala Si a ti te gusta Gonzala Mamita no te haga la mala Si a ti te gusta la música cubana Yo lo que traigo en Azuquita Bailala Si a ti te gusta Gonzala Mamita no te haga la mala Si a ti te gusta la música cubana Me dale Ay, na' más El more Suavecito pa' que te enamore Y todo el mundo preparado Ay, defendiendo la música cubana Vamos Ay, bailala Seguin de mi Gonzala Bailala Ay, la música Gonzala Yo se tu chopa Bailala Vamos Gonzala Bailala Dale lo bailes tú Gonzala Dale lo bailes el mundo entero Bailala Llevo More Gonzala Pa' que lo baile usted Bailala No me fome más lujo high Gonzala No me fome más huya Sobra, arabi, oepati, milagroses que estamos de mi Musica cubana nada más, como producciones Lo que traigo es mucho, no es mucho Con la mano para arriba, moviendo la cintura que no se veía Tremenda goza era mi chinga Sobra, sobra, sobra